Buenas tardes. El golpe de estado que estamos viviendo nos hace perder el objetivo con facilidad. Mientras el cobarde Pedro Sánchez, traidor, utiliza a otros para vender nuestro hermoso país, algunos dispersan la protesta. Los policías nacionales no tienen culpa de defender la ley. De hecho, el Ministerio Interior, qué vergüenza de juez metido en política, ha ordenado a sus servicios jurídicos perseguir a sindicatos y asociaciones de policías nacionales y civiles por mostrarse contra la amnistía y a favor de la Constitución. Esos policías nacionales se ven obligados por ley a defender una línea delgada de vallas para evitar el asalto de propiedades privadas. Las sedes del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, cuatro letras mil mentiras, letras vacías de contenido como su alba y corazón, si tiene. Los compañeros de UIP se enfrentan cada noche con el corazón roto, tristes, alma herida, a defender esa posición. Ciudadanos españoles se manifiestan contra el golpe de Estado. Los policías nacionales y guardias civiles también estamos en contra. Concentraciones contra la amnistía de delincuentes también estamos en contra. Gritos contra la amnistía de terroristas también estamos en contra. En esas sedes no hay nadie a esas horas. ¿Cuál es el objetivo? Que los socialistas, el resto de españoles, los países de la Unión Europea sepan y tengan conocimiento del golpe de Estado que perpetra día a día Pedro Sánchez traidor. Ese es el objetivo. Si es el objetivo, ¿quién gana cuando se tiran petardos a los policías nacionales? ¿Quién vence cuando le tiran botellas de cristal a los policías nacionales? ¿Quién consigue su objetivo cuando se tiran y queman contenedores y papeleras enfrentándose a los policías nacionales? ¿Quién goza en la poltrona cuando se insulta a los policías nacionales? Los policías nacionales se ven obligados a dispersar a violentos trufados en grupos pacíficos de españoles. Queridos, aislemos a los violentos que olvidan el verdadero y principal objetivo de las protestas, detener el golpe de Estado de Pedro Sánchez traidor. Los policías nacionales, no tienen la culpa.